Sí, diferente, un diferente horario y una calificación. Yo creo, yo podría decir que una de las mejores calificaciones de mi carrera por la consistencia que tuve durante toda la sesión y el equipo haciendo un gran trabajo, poniendo el coche en balance. Esteban, ¿qué se encontró que salieron todas las cosas bien y como mencionaste, la mejor clasificación? Sí, yo creo que a lo mejor desde fuera no se ve como la mejor calificación porque estamos en el puesto, yo, bastante atrás. Bueno, es la realidad del auto, ¿no? Es la realidad del auto, pero tenemos que también, yo considerando internamente, yo en lo personal me siento muy bien con este resultado y creo que es un buen brinco de confianza para los que vienen. Es la pista en condiciones más frescas de lo que se había probado esta mañana en las pruebas libres y la pole position la logró un Mercedes, que la verdad que no era sorpresa. Bueno, así llevan ya tres carreras y esperemos que los podamos, de alguna manera, recortar el tiempo, ¿no? Porque la temperatura para los neumáticos hace una reacción positiva. Obviamente, estando en la temperatura más baja, los neumáticos aguantan mucho más y pues es un aspecto que tenemos que aprovechar en la carrera de mañana. Bueno, que así ya sea y que se pueda aprovechar esa ventaja y ese buen feeling que tenés con el coche. El que no tuvo mucha suerte fue tu compañero de equipo, que inclusive fue penalizado con cinco posiciones por obstruir o tener un pequeño problema con Román Royer. Sí, exactamente. Y al final de cuentas, sabemos que no podemos estar dentro del top ten con el rendimiento que tenemos, pero creo que tomando ciertas oportunidades en la carrera y errores de los demás, es posible lograr algunos puntos, ¿no? Como tuvimos cerca en la carrera pasada, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos, entonces tenemos que aprovechar y estar ahí constantemente. Gracias.